A mí me trae recuerdos de lo que eran aquellos años gloriosos en que se hacían eventos gratuitos de rock en Chile. Siento que ustedes están dando un paso importante y una oportunidad hermosa que Chile lamentablemente perdió. Y creo que ustedes tienen un respaldo tremendo. En Chile no se ve que el alcalde de la apertura al festival viene en el escenario más pequeño y acompañando a las bandas que están empezando. Eso no se ve en ninguna parte. Eso lo encontré increíble tanto que yo fui a hablar con el alcalde y lo felicité por eso. Yo siento que fue una cosa de corazón de parte del alcalde de Panamá de llegar, dar la partida al festival, jugarse con el festival y estar ahí. Más encima bajar del escenario y quedarse a ver un rato a una de las bandas. Es sensacional. Y temprano, no a la hora, por ejemplo, de mayor rating, por decirlo de alguna manera, mayor cálculo. Me pareció fantástico eso. Me pareció muy buena la organización. Me extrañó que no hubieran vallas para proteger a la entrada y la subida del público porque allá inmediatamente ponen las vallas. El público fue muy respetuoso de repente, que volaba una u otra cerveza un poco por la alegría o la locura de la gente. Pero en general el comportamiento de la gente fue espectacular. Se quedó hasta tarde, se bancó una lluvia, una tormenta que en Chile implicaría la suspensión inmediata del evento. Así que creo que dieron un paso sólido hacia el crecimiento, hacia una aventura de apoyo. Y el mensaje que yo daría para las bandas, para los que están partiendo, es que sean solidarias, que eduquen a su público. Sean solidarias entre ellas. O sea, valoren lo que se tiene. Es muy difícil para un alcalde, sobre todo para la gente, el joven que habitualmente rehúsa votar, que no quiere votar porque nos considera todos corruptos. Es un tremendo logro que se esté dando este apoyo en ese espacio tan lindo también que se hizo. De disfrutar de la música, de rockear, de escuchar propuestas distintas y disfrutar sanamente, pero también con mucha fuerza, con mucha convicción respecto de lo que uno cree y uno ama aquí en el joven. El público del Rupa Rock, en el show de Sinergia, me recordó el público de Chile. O sea, hubo como el mismo fervor, casi el mismo fervor que hay en Chile cuando Sinergia toca. Y nos pedían muchos temas desde el escenario que mostraba que conocían mucho a la banda. Entonces, para mí es un logro tremendo para todos nosotros. Quiero mandar un saludo para todo el movimiento de rock de Panamá. Los felicito por el Rupa Rock, por todo lo que han conseguido. Sigan en la hermandad. Esto no es una cosa de una banda o de otra banda, es una cosa de todas las bandas. Coordínense, apoyense, ayuden, hagan colaboraciones entre ustedes, hagan proyectos entre ustedes. Y entre todos hacemos crecer la escena y todas las bandas suben. En Chile ha pasado, ha pasado con la cumbia. La cumbia callejera ha crecido mucho y las bandas se apoyan entre ellas. También ha pasado en el tema del top, pasó en el tema del rock. Creo que es una bonita elección y ojalá que Panamá también siga el mismo camino.